Deja tu huella Y Jennifer me dice a Janet que hay una oportunidad lindísima para poder consentir a Susanita Entonces quisiera justamente preguntarle a Jennifer que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y que ustedes también me ayuden a compartir y por supuesto a apoyar a esta hermosa empresa Bueno Vamos Susana Siente un masaje en toda tu espaldita Para que te relajes y te vayas muy feliz y muy contenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te vas a quedar 5 minuticos para que descanses, duermas Bueno Susana ya descansaste un rato y quiero saber que tal te gustó, que sentiste, como fue tu experiencia Cuéntanos un poco por favor Ay perfecto, super relajante Lo necesitaban Sí, la verdad sí Y que sientes ahorita después de ese masaje relajante y ese consentimiento de Jenny No, pues super Delicioso Y le invitas a otras personitas de tu edad A que hagan este tipo de raticos para ellos, que los papitos nos traigan Sí, señora Deja tu huella Deja tu huella No, pues super relajante No, pues super relajante